Y bien, estoy aquí nuevo en el South Rising Steel Y bueno, y bueno, han llegado unos gachas bastante interesantes Bueno, primero tenemos un reclutamiento gratuito, celebración de San Valentín Sí, no lo he gastado, no lo he hecho, he sido fuerte, muy fuerte Y bueno, a ver Justo ahora, el gacha principal que está es el de Saber Porque sí, esta Alice, esta Alice hasta Azul Excalibur No, no, no me pueden negar, es Saber, ahora sí, es Saber Se llevaron el meme demasiado lejos Se lo llevaron demasiado lejos y ahora, ahora esta Alice es literalmente Saber Sarturia Pendragón, encarnada en Sao No me lo van a negar, es así, es así Pero bueno, tenemos este gacha, de hecho me interesa mucho invocar por ella Solo por su especial, me encantó, realmente me encantó Así que quiero invocar por ella Pero tengo también estos gachas de acá El gacha para elegir al personaje que quiero Me interesaría la Aedis de luz De hecho es la única que me interesa de todos los que están aquí Todos los demás ya lo tengo Esta cunela No, no me interesa Pero, pero También están estos gachas Que este sí, obviamente lo voy a hacer Porque es un personaje gratuito Bueno, parece prácticamente gratuito De cuatro estrellas Sí que quiero ver esto Entre este, pero Ay, es que este solo tiene un personaje Que me interesa Que es Aedis Y dudo mucho que vaya a salir Lo dudo demasiado Así que Quiero hacer este No me juzguen No me juzguen Son cosas que hay que hacer Son cosas que simplemente hay que hacer Hay que hacer Tenemos ahí un cento allá Aedis entre allá Ya la tengo No me molestaría para nada Pero para nada Tener a A la Ay, se me acaba Se me acaba de ir su nombre ¿Por qué? ¿Por qué se me hagas tu nombre Si estás Justo Justo aquí ¿Cómo te llamabas? Alice Alice ¿Cómo se lo puedo hacer? Es que la llevo llamando Sabres de hace rato Pero La Alice Entonces ya no me molestaría Bueno Esta administrita Sí No me dolería No me dolería Para nada tenerla Así que Vamos a invocar aquí Y luego Posiblemente Posiblemente Me lo gaste todo En esta En esta Alice Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a hacer la invocación Gratuita Primero A ver qué sale Y luego veremos Luego veremos Qué onda Porque sí Hay mucho por invocar Tengo muy pocos Diamantitos Oh 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 Esto me gusta Esto me gusta No había visto Esto en No lo sé Mi cuarto Gacha No sé Mi cuarta invocación En este juego Y cram Eso fue hace mucho tiempo Qué bonito Qué bonito Saben qué es lo triste Que es el gratuito Mi suerte Mi suerte Se acaba de ir al Al caño Literalmente Ah Pero voy a tener Una muy bonita animación Así que no me quejo No me quejo Para nada Es casi casi La mejor animación Que me podría salir Solo falta una cosa Que no salió Que es La chica del elevador Pero bueno Calle Calle No me quejo Solo espero Por el amor De Harry Sheldon Que sea algo nuevo Y es algo nuevo Ah Es en serio No, no, no No, eso es otra ¿No? ¿Qué terra es esta? ¿Qué terra es esta? Esta ni siquiera Es la original O sea No es la primera No, sí Ay, sí Es la primera La primera terra Que salió Vaya Vita, está No, el gacha El gacha de Lifa Que hasta ahorita Es de Es de Lifa Sí, no de terra No lo sé Vamos a checar eso Justo ahora Tendría que ser De luz Si no estoy mal Tendría que ser de luz Para ser terra Como trayectorio O sea Para ser la primera Primera terra Ahora veamos eso Creo que vi que era de luz Sí, que sí Sería la primera Que salió Sí Es la primera Vaya Curioso Curioso Sí, porque Esta Si, este es Lifa Normal No, no es terra Ok Oye Mi invocación Gratuito Estuvo bastante No, no le hice Me ha garantizado Uno de De cuatro estrellas Así que prefiero No hacerlo Me sentiré Me sentiré feliz Y diré que fue mi suerte Y no otra cosa Así que bueno Vamos a hacer La invocación Por las waifus En Bueno, no Todas las waifus Están en toalla Pero Pero alguna sí Al menos Así que bueno Vamos a ver Que sale ¿Qué sale? Please Please Dame Diría No me des a Aedis En toalla Pero no molestaría Tener otro Estigma de ella Así que Tú dale Dame algo chido Dame algo chido Solo eso Solo eso Solo eso A ver Basto elemento O sea Que fuerza De llego De cuatro estrellas Así que La animación Tendría que ser bonita El atardecer No me quejo con eso Sube 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 No pasa cuando sube Se ve cool Ok Veamos que sale Si es algo nuevo Mejor Pero si es Otra ahí Dicen Toalla Yo sabré Que es porque El amor es correspondido Solo eso Ok Vale Debe ser el último Me he garantizado Después de todo Vale Vaya El nuevo Vale Gracias Si yo Yo sabía que Podía ser de cualquiera Pero esperaba Que fuera Alguna de las imágenes Bueno Yo Yo quería Una waifu en toalla Esto Esto es decepcionante Mi día se arruinó Oh well Podría invocar En otro Pero Uff Que son por elemento Me interesaban Nada más El de las Waifus en toalla Así que Tengo para hacer De hecho Ni siquiera Tengo para hacer Más de dos Stacks acá No tengo más Bueno No podría hacer El mitad de precio De precio en cada uno Y luego uno normal O Podría ser De mitad de precio En los dos Y aparte Hacer uno más En el de luz No suena tan mal Cuando lo pienso así No suena tan mal Bueno Estos gatos se van hoy Digo Lo ideal sería Gastar en cada uno Para tener Que sea un personaje Cuatro estrellas Pero No lo sé Si vamos a En el de luz En el de luz Ya En el de luz Y luego Los dos A mitad de precio Y con eso Digo Si en el primero A mitad de precio Que haga Me sale Mi Mi Alice Saber Pues Podría ser otro No estaría mal Estas esferitas me gustan Me gusta bastante Que bonita se ve Por favor Sé Avis Quiero Avis Please Please Mi Avis de luz Solo eso quiero De que es lo único Que me interesa Así que please Haz paro Por el amor De Harry Shelley Ok Vamos a ver Va a ser el último También Digo Pueden salir Más de uno Solo uno Está garantizado Pero podría salir Más de un personaje De cuatro estrellas Lo más Triste Que yo supuse Que me saldría Este Me arruinaste El gacho De Alice Digo De Alice De Alice De luz De nuevo De nuevo Podría tirar aquí ¿Qué si está Mi Alice de luz? Tendría pica Tendría pica Es cierto A ver ¿Cuánto le queda Del Alice Saber? Le queda todavía Un rato Vamos a intentar Si vamos a intentar El mitad de precio Aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver ¿Qué tal? Ah Y en el paso 3 Al 4 Serás garantizado Es cierto Pude haber hecho eso Y hubiera conseguido Mi Alice Vaya No lo pensé bien Bueno Cosas que pasan Uno simplemente Quiere invocar Todo lo que se puede Ok Si me saliera aquí Mi Alice Sería Sería maravilloso Pero mucho Vamos Vamos No No lo creo Efectivamente Mi suerte Mi suerte Se fue En la invocación Gratuita Realmente No valió la pena Realmente No Ah no Me falta ¿Es en serio Que me falta Uno Me falta Uno Literalmente Me falta Uno Vaya 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 Que cosas ¿No? Que cosas Este se va Antes Pero me interesa Más juntar Pasos aquí Así que Vamos a hacer Este En verdad Me falta Uno Que triste Que triste Solo 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 dame A mi Alice Saber Please Basto elemento Vamos 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 Oh 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 Sube No nos vio Pero Pero Esto puede ser bueno Esto podría Tiene una Muy baja Muy baja probabilidad Pero podría ser bueno Así que vamos Sal Por el amor De Harry Sheldon Haz Paro No No seas así Creo que no Vamos Vamos No Realmente no O tal vez No Este era el último ¿Verdad? Oh 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 Perfecto Mira Mira eso Mira eso Mira eso Eso Es Excalibur Si me dicen que eso no es Excalibur Están mal Están muy mal No te preocupes No te preocupes Alice Mis ojos si están cómodos Bueno No hubo Aedes Lamentablemente Pero Pero Si hubo una Alice Si hubo una Alice Y estoy feliz por eso Muy feliz De hecho De hecho No quiero esto Quiero esto Ok Si no Vas a Vas a cambiar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo poner a esa Alice? ¿No? Se está Ok Listo 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 Vale Vale Muy bien Alice Que bueno Que te interesa eso Pero no por ahora No por ahora Pero bueno Oye Las invocaciones Resultaron bastante bien Bastante bien Muchos cuatro estrellas La mayoría garantizados Eso sí Bueno Dos garantizados Y dos que salieron Por mano y obra De Harry Shell Obviamente Sí que creo que Todo fue bien Todo Todo Perfectamente Equilado Como debe ser Pero bueno Esto es todo por este video Espero que les haya gustado Si ustedes van a invocar En alguno de los gachas Que están ahora Pues espero que consigan Lo que quieren Sobre todo A la Alice Saber Porque Es Alice Y tiene Excalibur Así que es Es preciosa y hermosa Y su vestido Le queda muy bien Así que Está Cool Está cool Ya saben que pueden ser A grupos de coca Hasta la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y Esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!